...y pasé así como él es. No, manito, que fue lo que te digo. No, él no era el movimiento. Lo de él era eso. Todas esas vainas. ¿Y ese par? Víjale, usted no. Claro, manito. Si tú quieres dar de varias... Quí, la agarra ahí, quí, la. Que se van para allá, para que no lo vayas en los pares. Para la proquería. Si no, yo tengo allá... Bueno, la otra, ¿ustedes la vieron? ¿De vainas? ¿En Somisoag? ¿No? ¿Por qué la vieron? En Somisoag. En Somisoag, porque ahí la tiene. La revita. ¿Una media? ¿Por qué no son muchas? Son muchas. Si, ¿no? Pues yo puse un par de palta allá. ¿Por qué no te cortas de la lápiz? Es lo del...